Codlib es un lenguaje súper lecible, bajo mi punto de vista. Es un lenguaje para el que no tienes que crear herramientas específicas, porque ya existen para Java, pero a la vez puedes hacer cualquier cosa que quisieras hacer con Java, solo que un poco más sencilla de... Hay gente que dice con menos boilerplate, yo os diría como más sencilla de leer y de escribir, ¿vale? Tenemos que entender que el código no es un activo, es un pasivo, entonces cuanto menos código tengamos que mantener, me acuerdo que va a ser mejor. Yo muchas veces digo que soy desarrolladora backend porque a mí me da igual cómo se vean visualmente las cosas, mientras los datos estén correctos. Pero es mucho más fácil testear un JSON que testear un front de pues aquí están las cosas bien puestas, esto está donde tiene que estar... Es como, claro, que en mi mente de backend es mucho más fácil. En mi opinión, mientras te asegures de que las cosas tienen una única razón de cambio, o sea, un singular responsibility, y que sea todo testeable, ya está. O sea, no tienes que recurrir a arquitecturas de decir, no, es que esto para estar bien tiene que llevar arquitectura hexagonal o tiene que hacer clean architecture, pues es ma vez. Domain Driven Design es muy guay y atrae mucho y llama mucho la atención, pero Domain Driven Design no es utilizar arquitectura hexagonal, es otra cosa. Yo empecé odiando en profundidad el testing, ¿vale? Era como lo que me quitaba el sueño al hacer las prácticas en la universidad. Me parecía que no tenía sentido, o sea, ¿por qué me dan un test que tiene que funcionar? Y yo qué sé, o sea, no tengo ni idea de lo que me estás contando. Entonces, en el momento que empecé a trabajar con test orientados a testear comportamiento, pues que se me abrió un mundo de posibilidades y todo me parecía mágico, fantástico y maravilloso. Hola Isa, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada. El placer es mío, que tenía muchas ganas ya de hablar contigo por los temas que vamos a tratar. Pero lo primero de todo que quería que nos contases quién es Isa Garrido. Bueno, pues yo soy de aquí a Madrid, ¿vale? Soy desarrolladora backend desde hace 11 años, más o menos. He trabajado en muchas empresas porque soy un poco curro inquieto y he trabajado con muchas tecnologías. Principalmente había trabajado sobre todo con PHP, pero en 2020 entré a trabajar en Seacode y empecé a trabajar con Kotlin. Y entonces, bueno, pues me metí en todo el mundo del desarrollo con Kotlin, con la JVM, con Spring Boot y nada, ahí estoy. Me apasionan muchos temas de tecnología, especialmente los relacionados con el testing. Soy muy fan de hablar de arquitectura. Es social. Vale. Buenas prácticas de extreme programming. Y luego, fuera de lo que es tan técnico, bueno, al ser una mujer en tecnología, pues es uno de los temas que... Yo también. Muy bien. Qué bueno. Y remontándonos un poco al pasado, ¿qué te hizo entrar en el mundo de la tecnología? Guau. A ver, es que la tecnología me ha gustado desde que soy muy pequeña. O sea, yo con 8 años, no sé muy bien por qué, pero decidí que yo me quería dedicar a los ordenadores. Y era algo... No sabía exactamente a qué, pero era algo como que yo lo tenía muy claro. Entonces, en bachillerato, en el primer momento que tuvimos un poco de contacto con la programación, pues empecé a tocar Visual Basic. Y me parecía fascinante. A ver, ¿vale? Perdonadme, pero a mí me parecía mágico que yo le diera un botón, escribiera cuatro cosas y eso fue muy bien. O sea, me parecía impresionante. Sí, yo creo que mi primer acercamiento fue con Q Basic o algo así también. Así que... Y también en bachillerato. Y claro, era muy guay. A ver, yo ya había decidido que quería estudiar informática. Qué bueno. No quería hacer una carrera de cinco años porque sí que siempre se me da bien estudiar, pero era como que ya estaba un poco cansada y yo quería ver cómo era trabajar con esto en el día a día. Sí. Y bueno, pues nada, a raíz de eso estudié en la Universidad Complutense hace muchos años ya. Estudié en la Universidad Complutense, estuve trabajando con una beca en Indra, luego estuve también trabajando unos meses en una startup muy pequeña, hasta que me dieron la posibilidad de entrar en BQ. Y bueno, para mí era el máximo de los máximos. O sea, en aquel momento era como un sueño ir a las oficinas de la Rozar, que a mí eso me parecía así lindo, ¿vale? O sea, yo lo recuerdo en plan tener esa sensación de entrar en esas oficinas. Y yo creo que era lo más cercano, ¿eh? De hecho, que había... O sea, era una pasada. Es que entrabas allí y estaban todas las salas de colores, todo lleno de póstico, cosas. O sea, era impresionante. Y bueno, pues en BQ fue la primera empresa en la que estuve ya bastante tiempo, estuve dos años y medio. Sí. Y aprendí un montón de cosas. Tenía compañeros súper buenos, con los que todavía conservo muy, muy buena relación. De hecho, pues gran parte de mi círculo cercano son personas que vienen de ahí. Y nada, luego cuando ya como que a los dos años y medio veía que ya el proyecto lo tenía muy por la mano. Sí que fue muy guay porque me dieron la posibilidad de probar un poquito de Fronten y entonces estuve también haciendo temas de, pues sobre todo de maquetación y tal, pero con PHP también. Y entonces ya a los dos años y medio, como te comentaba, pues me picó el gusanillo y dije, oye, yo quiero ver otra cosa. Y ahí fue cuando, bueno, pues ya empecé a saltar un poco de una empresa a otra hasta que llegué a Letgo en 2018. Claro, Letgo para mí era absolutamente mágico porque el volumen de datos que gestionaban en ese momento era impresionante. Es cierto que a lo mejor no todo el mundo conoce Letgo, ¿vale? Sí, quizá igual si estás más metido en el mundo técnico, sobre todo si te mueves por el panorama startup, PHP, buenas prácticas, tal. Sí que es probable que conozcas la empresa, pero para la gente que no la conozca era un marketplace que funcionaba principalmente en Estados Unidos. Y digo, funcionaba porque ya no existe. Igual que ya no existe. Han ido desapareciendo. Bueno, es bastante normal en estos estados también. Sí, pero bueno, a mí me flipaba porque era la primera vez que trabajaba con microservicios, con arquitecturas distribuidas, temas de eventos, pero hablando de un volumen grande. Aplicaciones en las que, bueno, que no se te puede caer nada en producción porque es una catástrofe. Y también todo el tema del monitoring, de la observabilidad fue donde empecé a tocarlo y, bueno, la verdad es que me enamoré muy fuerte de esa empresa y de todo lo que aprendí allí. Y nada, en 2020 vendieron lo que era la parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues nos iban como a redistribuir, no se sabía muy bien qué iba a pasar. Y entonces, bueno, yo seguía mucho a Carlos Buenos Vinos, ¿vale? Porque Carlos Buenos Vinos es como una figura muy importante, sobre todo en la comunidad de PHP. Entonces, él entró en Seat Cold y, bueno, pues me pareció una posibilidad fantástica entrar allí porque era como, ostras, pues voy a probar otro lenguaje que me apetecía un montón, que era Kotlin. Y además, pues yo sé que se van a utilizar buenas prácticas, que todo esto que ya llevo arrastrado y que llevo aprendiendo todos estos años me va a servir. Y en ese momento también estaba intentando un poco, pues, sobre todo esto, cambiar de lenguaje porque PHP me gusta mucho y me parece un lenguaje súper potente, pero no tengo tampoco mucho con qué comparar. Entonces quería ver, pues, qué diferencias había en otro ecosistema. Hasta ese momento todavía no hayas empezado con Kotlin, ¿no? No, nada, nada. Lo primero que hice con Kotlin fue en la prueba técnica para entrar. Ah, qué bueno. Sí. Y nada, muy guay. O sea, me lo he pasado súper bien. En Seat Cold he crecido un montón, entré en un equipo, pero luego cambié. Y empecé, pues, no sé, como un poco más un rol de mentorización porque la parte de testing es algo que a mí me flipa muy fuerte. Sí, perfecto. Y como no le flipa muy fuerte a todo el mundo, pues, puedo llegar y dártela a tu radio de ahí de testing. Y mira, ¿no? Porque aquí podemos hacer esto y tal. Y la gente me escucha. No sé muy bien por qué, pero la gente me hace caso. Y entonces, eso, he crecido ahí un montón y también me han dado mucha posibilidad, pues, de probar cosas nuevas. Cuando empezamos a hablar de lo de mutation testing y de todo lo que me puse a investigar, pues, en todo momento me dijeron, claro, tira, o sea, prueba y lo que tú veas. Y, de hecho, tenemos metido mutation testing en dos de los proyectos del antiguo equipo en el que estaba porque ya no estoy ahí. Qué guay. Luego hablaremos un poco de ese tema, que es muy interesante. Te quería preguntar, primero, antes de hacer este salto, lo que hacías con PHP, ¿también era backend o...? Sí. Hacía PHP con Symfony y, bueno, trabajaba con arquitectura hexagonal, haciendo domain-driven design, event-driven architecture, algo de ben-sourcing, pero no mucho. Trabajaba con las de eventos, con comunicación asíncrona entre micros... bueno, entre servicios, no microservicios, porque no eran servicios muy pequeños. Todo eso, o sea, era como un backend muy a gran escala. Y, claro, todo este conocimiento, pues, lo he podido aplicar en Kotlin, que sí que es verdad que vale la sintaxis, pues, evidentemente no es la misma. El cambio de mindset ahí súper fuerte es cuando te pones a compilar cosas, ¿vale? Que para mí esto es una... o sea, era como magia, porque le doy... esto es literal, ¿eh? Porque le doy al... bueno, al debugger del IntelliJ y esto funciona y ya está. Que es que eso en PHP no es así, ¿vale? O sea, tienes que configurar cosas. Entonces, claro, como que me parecía muy, muy guay todo esto, pero sí que es verdad que en el momento de ponerte a compilar y de, pues, tener esa ayuda por parte del IDE o del compilador tal, encontrando problemas que en PHP no te pasa. O sea, en PHP no tienes que tener toda la cabeza, porque si no tú puedes subir a producción y eso empezar a apretar y ya está, nada bien le importa. Si tienes test bien, no. Funcid. Pero si no tienes test bien, pues lo puedes hacer perfectamente. Y, claro, eso, como que el momento ahí de decir, ostras, pero es que puedo tener todo esto en mente y aún así entregar una solución que funcione. Es que la verdad que he trabajado poquísimo con lenguajes no compilados y me cuesta un poco imaginarme la vida sin el compilador. Está guay porque tenemos... bueno, igual que el Inter, por ejemplo, en un lenguaje compilado lo usas más pues para que te coloque las cosas y te lo ponga todo bonito y tal, siguiendo un estilo. Pero en PHP es mucho más necesario porque es lo que tenemos ahí un poco más a mano para decir, oye, es que aquí has puesto que esto es de tal tipo y no, no es de tal tipo. Es la única barrera que tenemos ahí, un poquito de control. Qué guay. Entonces entras en Seat Code, si quieres contar un poco qué se hace allí, porque yo tampoco lo sabía hasta... Es que se hace muchas cosas, ¿vale? En su momento entré en el proyecto de movilidad urbana que había, que es el que, claro, aquí en Madrid no se ve tanto, pero en Barcelona hasta ahora, ¿vale? Porque en marzo ya no está. Bueno, pues lo que se hacía era la aplicación que gestionaba el alquiler por minutos de unas motos de Seatmo, ¿vale? Luego eso pues se iba ampliando y además en las motos de Seatmo, bueno, pues había una flota de coches internas de Seat y tú podías alquilar el coche de manera gratuita en horas laborales para ir a, pues a ir a, yo qué sé, a Martorei, por ejemplo, que es donde están las oficinas centrales. O sea, si estabas en las oficinas de Seat Code, estaban en el centro de Barcelona y cosas así, pues tenías que ir a ver algún cliente y tal. Entonces esa es la parte de mi cromobilidad, pero luego Seat Code desarrolla soluciones más específicas para el grupo Volkswagen. Hay cosas que se hacen específicamente para Seat o Cupra, pero hay cosas que se hacen para Audi, para Volkswagen. Yo, por ejemplo, en el proyecto que estoy ahora trabajamos para Volkswagen sobre todo. Y Audi. Y hay proyectos súper diferentes, ¿vale? Hay proyectos sobre, pues por ejemplo, sobre el entertainment, o sea, lo que serían juegos que se pueden jugar dentro del coche. O el proyecto en el que estaba antes lo que hacía era gestionarlo y la distribución de los coches una vez que se han construido. Cuando se distribuyen, hacia dónde tienen que ir, si ya han salido, si no han salido. Pero tenemos otro proyecto que va sobre poder aparcar un coche en unas plazas en concreto porque ha habido algún problema de fabricación y, bueno, pues tienes que cambiar en las lunas o hay que revisar algo. Y luego habría otro proyecto que se llamaba Control Tower, bueno, sigue existiendo, que es un poco una visualización de todos los datos que teníamos disponibles acerca tanto de los coches una vez que se habían construido y se van a enviar, como de las pides que se utilizaban, por dónde venían, de quién venían y ese tipo de cosas. Qué bueno. Entonces, ahí entras en el mundo Kotlin y qué beneficios le viste al lenguaje con respecto, bueno, en tu caso comparabas con PHP, que igual no son especialmente comparables, pero qué ventajas le viste al lenguaje en su momento. Claro, o sea, la principal ventaja fue la parte de estar compilado y de poder yo dejar de pensar en todo esto, pero que no, Kotlin es un lenguaje súper lecible bajo mi punto de vista. Te da como por mucha flexibilidad a la hora de utilizarlo y luego además puedes utilizar lo que tú quieras. O sea, si lo quieres hacer funcional, puedes hacerlo funcional, pero es que si no quieres hacerlo funcional o quieres hacer una parte funcional y otra no, también lo puedes hacer. Es como que te da la posibilidad de trabajar como mejor tú quieras trabajar y a la vez que el resultado sea algo muy legible, algo que se pueda mantener y que no dependas tampoco de muchas librerías externas para que esto sea así. Si estás viendo esto y te interesa saber cómo potenciar tu carrera con Kotlin, apúntate de forma gratuita a mi masterclass, Domina el desarrollo multiplataforma en Kotlin. En ella verás cómo Kotlin va mucho más allá del desarrollo app, por qué es la tecnología multiplataforma del futuro y cómo puedes empezar a crear apps para Android, iOS, escritorio y web, e incluso desarrollar tus propios backends reutilizando código entre todas las tecnologías, desde elementos tan pequeños como una función hasta tan grandes como la propia aplicación completa, incluyendo la EY. Kotlin es uno de los lenguajes de mayor crecimiento de los últimos tiempos y esto no ha hecho más que empezar. Si quieres surfear la cresta de la ola y posicionarte como uno de los referentes de esta tecnología, no puedes perderte la masterclass que te dejo en el primer comentario y en la descripción. Espero verte dentro y ahora sí te dejo que sigas escuchando el podcast. Y en cuanto a cómo encaja esto en backend, porque es verdad que Kotlin, los que sean asiduos del canal ya sabrán que es muy típico de Android, quizás los que vengan de fuera, ¿no? En Android fue un poco como la explosión del lenguaje, pero en backend también se puede utilizar. Entonces, primero, ¿por qué se puede utilizar en backend y por qué es sencilla esa transición a utilizar Kotlin en backend? Y segundo, ¿qué ventajas le ves con respecto a usar Java, por ejemplo, que sería la alternativa típica que puedes sustituir? Vale. O sea, lo bueno de Kotlin es que tienes toda la potencia de un ecosistema que lleva existiendo muchos años, que es el ecosistema de la JVM. Sí. ¿Vale? Entonces, es un lenguaje para el que no tienes que crear herramientas específicas, porque ya existen para Java, pero a la vez puedes hacer cualquier cosa que quisieras hacer con Java, solo que un poco más sencilla de... Bueno, hay gente que dice con menos boilerplate, yo os diría como más sencilla de leer y de escribir, ¿vale? Cuanto menos código tengas que mantener, más fácil es mantenerlo, ¿vale? Hay un, bueno, un director técnico del departamento en el que estaba, que dio una charla, que decía una frase, que también es de un libro, y esto viene como con muchas cajitas por medio, que era que tenemos que entender que el código no es un activo, es un pasivo. Entonces, cuanto menos código tengamos que mantener, me acuerdo que va a ser mejor. Claro. Y entonces, como comentábamos, ¿no? Encaja un poco con todo el ecosistema que ya existía. De hecho, el más habitual que podemos ver y que creo que es con el que tú más has trabajado es Spring, que es un, pues el típico framework, la típica librería, bueno, no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, framework que se ha usado desde siempre para crear... Servidores en la máquina virtual de Java, y que además tiene soporte oficial para Kotlin, ¿no? Sí, claro, la gracia de todo esto es que Spring Boot es un, bueno, yo te diría que es un framework, que igual ahí es un que lleva 200 años en Java, en Java, perdón, que me ha arrancado la cabeza. Puede pasar. Pero yo creo que la gracia es que es súper fácil hacer convivir código Java con código Kotlin, entonces, como que si quieres ponerte a explorar, simplemente en un proyecto que ya existe te debes poner a explorar y no te tardas días en configurarlo todo para que funcione. Es bastante, o sea, es muy sencillo, de hecho, yo tenía, bueno, me supongo que estaba yo antes, teníamos un proyecto, teníamos un proyecto que estaba en Java completamente y era bastante difícil y engorroso de leer, y lo que hicimos fue decir, vale, pues como estamos más familiarizados con Kotlin y creemos que el código de Kotlin va a ser más fácil de mantener, vamos a empezar a meter código en Kotlin. Y la realidad es que funciona, o sea, que es fácil de leer, que alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento en profundidad de cómo funciona algo puede llegar, leer el código. Digo, a ver, no te estoy hablando de alguien que no sea técnico, vale, tiene que ser una persona que sepa programar, que hayan programado, pero lo puede hacer. De hecho, la que era team lead del proyecto, hubo un momento en que hubo que hacer un cambio porque no había nadie más. En ese momento, pues no había otro bucket disponible, otra bucket, porque era la mayoría de mujeres. Y nos dijo, bueno, la verdad es que habéis dejado un código muy legible porque yo no sabía cómo iba, llegué al código y lo entendí. Entonces, creo que eso es una de las grandes ventajas que te da Kotlin respecto a, en mi opinión, respecto a Java, sí. Y en las herramientas que utilizáis en el día a día, aparte de Spring Boot, hay algunas otras librerías que utilicéis de toda la vida de Java, no sé, para base de datos, para... Sí, o sea, prácticamente todas las librerías que utilizamos son las típicas de Java. Tienes Jackson, por ejemplo, para serialización y de serialización, especialmente yo que trabajo con APIs, o APIs, perdón. Pues la serialización es una parte muy importante. Entonces, y lo normal es que utilices Jackson. Sí que es verdad que ahora se está empezando a investigar más la parte de serialización que te da Kotlin, pero lo habitual era que utilizas es Jackson. Bueno, luego también utilizamos un Gradle, que es como el motor por descontado, que lo puedes hacer también en Maven. La mayoría de los proyectos de backend, de Java, sí un poquito más, no es más antiguos, pero más habituales que te encuentras, llevan un Maven. Y claro, ahora, pues nosotros lo que hacíamos era ir pasando las cosas a Gradle, porque como que es más fácil, estás leyendo todo el rato Kotlin, no es un XML. ¿Qué más? Temas de AWS, por ejemplo, la... Bueno, el soporte hasta noviembre del año pasado era el SDK de Java. Bueno, pues las librerías para utilizar Postgre, todo el tema de Ibernate para gestionar lo que sería la base de datos, todo eso va con el soporte que hay para Java. No hay... En general no hay nada específico para Kotlin, porque no hace falta, o sea, al final termina siendo todo lo mismo, te da un poco lo mismo. Bueno, quizás si no haces backend, utiliza una arquitectura hexagonal, pues puede variar un poco más, por decirte algo, ¿eh? Porque yo creo que no hay tampoco mucha diferencia. Vale, luego hablaremos un poco también del tema de arquitecturas, para que contemos un poco de arquitecturas. El tema de arquitectura hexagonal, aparte de todas estas librerías que hay relacionadas con Java y que efectivamente es una de las grandes ventajas que tiene Kotlin, tanto en Android originalmente como también en backend, que puedes ponerte a trabajar al día siguiente, aunque nadie haya escrito una librería en Kotlin, que creo que es una ventaja grande con respecto a otras alternativas de lenguajes modernos que estaban surgiendo. Por otra parte, sí que se están creando algunas librerías relacionadas con Kotlin, o directamente estás en Kotlin y pensadas para la ponencia de Kotlin, para que has trabajado con algunas o conoces algunas, aunque sea a nivel personal. Montamos un proyecto con Cator, o no sé si es la pronunciación bonita. Yo siempre digo Cator, o no en inglés. Montamos un proyecto con Cator para probar, y creo que es algo muy guay que te da muchísima flexibilidad para trabajar con corrutinas, porque claro, en el contexto en el que yo lo utilizaba con Springwood, pues bueno, tienes que estar ahí trabajando con el run blocking y tal, y eso no es con lo habitual o lo que tendría que ser, ¿no? Sí. Y con Cator ya tienes, de facto, la posibilidad de gestionar con corrutina. Luego, a ver si lo digo bien, Expose, ¿vale? Que es la librería que está sacando ahora, bueno, sacando. No sé si han llegado a sacar alguna, alguna release como 1.0. Creo que, no estoy 100% seguro, pero creo que van por la 0.9 o algo, que también han salido la 1. Pues esa librería yo creo que va a estar muy guay cuando ya la hagan estable y se pueda, bueno, no sé, como una 0.0 o algo, pero yo creo que va a estar muy guay porque es también una forma de facilitar una lectura de la comunicación con base de datos. Que ahora mismo, bueno, pues personalmente yo estoy utilizando JPA template, perdón, JRC template. Es una de las alternativas de Springwood, pero no es tan legible. O sea, si te amostumbras y tal, pues bien, pero yo creo que Expose, por ejemplo, es más legible. El tema que están sacando ahora de los Serialization de Kotlin es muy guay porque no vas a necesitar gestionar de alguna manera o utilizar otro objeto para serializar, sino que simplemente pues pones una annotation al data que las que quieras serializar. Sí, la serialización es magia. Te lo convierte en el JSON, te lo convierte en el JSON al objeto y es súper cómodo, la verdad. Qué guay. Genial, pues la verdad que hay un camino ahí interesante. Depende también un poco de cómo la comunidad backend quiera adoptar ese tipo de herramientas, porque sí que es verdad que ya están muy instauradas opciones como Spring o... Bueno, seguro que hay algunas más. Yo no conozco mucho el entorno, pero Spring es como la... Sí, Spring es la que reina sin duda. Luego también, si no me equivoco, tienes Micronaut, pero yo no la he llegado a utilizar. Pero sí, o sea, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, sí que se instaurará más si se sigue por un camino de... O se empieza directamente por un camino más de Kotlin, pues utilizar herramientas más específicas de Kotlin. De hecho, creo que ya hay empresas que tienen algunos sonidos en producción con Kator. Nosotros lo hicimos un poco por probar, pero sí que es cierto que es... Que si no tienes tiempo y necesitas algo rápido, pues es más fácil tirar de algo que ya cuando... Claro. Pero yo creo que sí que acabará empezando a verse poco a poco a verlo. Sí que es verdad que para gente que conocemos Kotlin y no conocemos Spring es bastante cómodo el salto con Kator. Así que quizá por ahí, si Kotlin Multiplatform sigue su rumbo y se va expandiendo, es posible que si se va haciendo ese salto de aplicaciones que sean Android, aplicaciones que sean multiplataforma, luego queremos aprovechar para hacer el backend, pues a lo mejor por ahí coge un poco más de popularidad Kator. Pero bueno, está bien tenerlo en el punto de mira para lo que pueda pasar en el futuro. Y para alguien que venga de Frontend, como puede ser mi caso de creación de aplicaciones o web, la parte Front, etcétera, ¿qué cambio de mentalidad necesitas para desarrollar en backend? Buah, qué pregunta, porque claro, o sea, yo muchas veces digo que soy desarrolladora backend porque a mí me da igual cómo se vean visualmente las cosas. Mientras los datos estén correctos. Entonces yo creo que quizá el cambio es más así. De hecho, tengo una compañera que ella es Front y llevo unos meses haciendo como el cambio a Back y claro, al principio quizá era como lo que más te choca, ¿no? O sea, nosotros personalmente trabajamos todo el día con Jasons. Eso es todo lo que yo veo. Ese es vuestro Front. Claro, es mi Front. O sea, yo llamo a la API, me devuelvo en JSON y ya está. Esto tiene dos ratos que toca, sí, pues esto es todo. Y claro, otra de las cosas que también es muy guay es que muchas veces no tienes que probar manualmente las cosas, sino que puedes confiar en test que es como mucho trabajo porque tienes que cubrir todas las posibilidades y tal. Pero es mucho más fácil testear un JSON que testear un Front de, pues aquí están las cosas bien puestas, esto está donde tiene que estar. Es como, claro, que en mi mente de backend pues es mucho más fácil. Pero sí que es verdad que todo tiene como sus retos y son dos mundos. Sí, concuerdo con ello, que la parte de testing creo que es más evidente, ¿no? En backend lo que puedes probar y lo que no, que en Front pues siempre tienes la pantalla que a ver qué quieres probar, ¿no? En el fondo de lo que quieras probar puedes ir hasta el nivel del detalle del píxel de que este botón no está donde debe estar y este tipo de cosas que complican un poco más los tests. Sin embargo, pues en el backend tendrá sus complejidades, por supuesto, seguro que habrá muchas. Pero creo que es más sencillo el saber qué testear y cómo testearlo que en la parte de Front. Sí, o sea, no tenemos como un rango de cosas que pueden estar bien y cosas que pueden no estar bien. No, o sea, si me das el dato, me lo has dado. Y si no me lo has dado, pues no me lo has dado. Pero sí que hay que partir en mi cabeza porque no lo he hecho casi nunca. Me parecen un poco más complejas que todo el tema, por ejemplo, de gestión de login, gestión de sesiones y este tipo de cosas. No sé si tú has trabajado con eso. Pero para nosotros, o sea, nosotros confiamos mucho en, por ejemplo, en el juego de TOGWT, o sea, en el token que nos llega. Y lo que pasa es que sí que tienes que gestionar lo que sería el acceso. Pero en ese caso puedes confiar muchas veces en FreeWash. O sea, es que te da todas las herramientas para que en la parte de autorización sea súper fácil. Y tú simplemente puedes poner un arroba pre-authorize y decir los roles que quieres que accedan a esos endpoints y ya está. Que eso, claro, yo en el front creo que no sé si te puedes gestionar tan fácil. Normalmente no. Es más manual, ¿no? Todo lo que, a dónde puede acceder, dónde no. Claro, entonces, lo guay es que tienes como mucha, mucha ayuda en ese sentido. En la parte de PHP también. O sea, en PHP utilizábamos la, si no recuerdo. Un poco el, bueno, las opciones que te daba Symfory para poder gestionar estas autorizaciones a ese book endpoints. ¿Y cómo funciona más o menos el tema de sesión? ¿O depende mucho de cómo lo...? Claro, lo que nosotros hacemos a día de hoy es, bueno, tenemos, interceptamos la petición que nos llama, ¿vale? Y entonces evaluamos, gracias a una librería, si el JWT token que nos ha llegado está expirado o no. Que eso lo puedes validar con la propia información del JWT token. O sea, no es magia. Simplemente decodificas el token, miras si la fecha de expiración es la que toca, si el ISWED es el que te toca. Y ya está. Con eso gestionarías un poco lo que sería el poder acceder a la aplicación o no. Si te soy sincera, lo que hacemos es eso. O sea, en cada petición que nos llega, evaluamos eso. Y si está correcto, sigues para adelante. Y si no está correcto, pues lo sigues. Depende un poco de la información que quieres llegar a exponer o no. O sea, si estás hablando de una API pública, posiblemente tú no quieras dar información de que ese JWT token es inválido porque... Porque ha expirado. Porque ha expirado. O sea, simplemente dices, oye, esto que estás intentando encontrar no existe. ¿Vale? Igual que, por ejemplo, si intentas de un login en una API muy grande. O sea, una API con la delenco, lo normal es que el sistema no te devuelva aún. Con, hey, el usuario irá a contraseños incorrectos, lo normal es que te diga, ah, no ha ido mal, no sé si ha sido tú, he sido yo, pero esto no... No, por qué. Pero si hablas de aplicación, bueno, de APIs más pequeñas, internas, a lo mejor que solo están disponibles dentro de una red cerrada, sí que puedes gestionar un poco más, de una manera un poco más yaxa, las respuestas y ser más explícito. O sea, no, esto es un no authorizer y ya está. Sí, ese JWT token entiendo que se genera cuando hace el login, ¿no? El cliente se lo guarda y lo envía en cada petición, ¿no? Sí, exactamente. Lo que suele pasar es que llega un momento que nosotros decimos, oye, este no está autorizado porque estamos hablando de aplicaciones pequeñas en una red interna, y en ese momento el frontend dice, vale, pues tengo que volver a hacer login. Y así vemos funcionando. Así como curiosidad o tema interesante que he aprendido con el tiempo, es mejor que los tokens tengan expiraciones muy cortas y que se haga por detrás sin molestar al usuario refrescos de ese token a que tengas un token con una expiración muy larga. ¿Por qué? Porque si por la razón que sea ese token es interceptado por un usuario malintencionado, si no lo has expirado, ese usuario tiene acceso a todo lo que tenga acceso a ese token. Entonces es mejor trabajar con expiraciones cortas y refrescos internos. Sí, entiendo que cada vez que la aplicación se vuelva a conectar, pues que pueda recibir un nuevo token actualizado. Interesante. Y en tema de... Porque bueno, yo últimamente estoy investigando un poco más tema de backend, por el motivo, obviamente, del multiplatform, ¿no? Y algo que quizá no me había planteado demasiado, pero que sí que estoy viendo es que en temas de persistencia, pues se hacen peticiones a base de datos, pero también se suelen introducir como cachés intermedias de esas peticiones. Sí. Claro, cuando sabes que el ratio de lectura-escritura es muy diferente, o sea, que vas a escribir muy pocas veces, pero vas a leer muchas, tienes que tener en cuenta que hacer solicitudes a la base de datos es lento. Entonces lo que se suele hacer es poner una caché entremedia. Y decir, vale, pues cada X tiempo yo hago la petición a la base de datos y entonces refresco la información de la caché. Hay como distintos métodos de... Bueno, de... Ay, no me saldrá la palabra. De decisión. Validar la caché, perdón, no me saldrá. Sí, sí. Y es uno de los temas como más complejos, porque claro, si tú tienes una invalidación de caché en base al tiempo, ¿qué pasa cuando introduces un dato nuevo antes de que se haya invalidado esa caché? ¿No vas a dar acceso a ese dato? ¿En ese momento invalidar la caché lo lo invalidas, no? Ahí hay como... Es uno de los temas, así que en el backend puedes generar más dolores de cabeza. Pero sí que es interesante, principalmente cuando tienes esta diferencia de muchas lecturas menos escrituras. Sí, sí. Vale, y luego para usarlo como caché, tienes la opción de utilizar directamente un caché como tal, o puedes utilizar, por ejemplo, un Redis, que es una base de datos en memoria, KeyValue, que tiene unos tiempos de hacer muy rápido. Entonces, pues si lo trabajas bien, de hecho con PHP se hace bastante utilizar un Redis ahí y he visto también que la parte de acceso a base de datos suele ser otro tema complejo, porque en particular la tecnología que se suele usar en Java es JDBC, que por lo que tengo entendido no se pueden hacer conexiones simultáneas a la base de datos o algo así. Claro, o sea, tú... A ver, exactamente como lo digo, porque yo tampoco soy una experta en todo esto, pero cada petición abre como una conexión a base de datos, ¿vale? Entonces llega un momento que tienes un tope, y si llegas al tope de la base de datos, pues la base de datos te va a dejar de responder y se va a ir todo así. Entonces, esto es un tema que tienes que tener cuidado, o sea, siempre tienes que evaluar si te sale más a cuenta hacer una petición que te devuelva muchos datos o te sale más a cuenta hacer varias peticiones que te devuelvan menos cantidad de datos. Si estás trabajando en un entorno de backend con un volumen de información muy grande, siempre te va a salir más a cuenta que te devuelvan una sola petición y que te devuelvan un volumen por esto de... Por el número de conexiones que tienes disponibles, pero claro, la base de datos no entiende de... Bueno, es que tengo levantados dos pods de Kubernetes o... No, a la base de datos le da igual. La base de datos tiene ahí su máximo, su full máximo de conexiones y luego, o sea, si llegas al tope... Ah, Dios, muy buenas. Luego, ¿sabes? No entiende de... Ya, pero es que no es... No, me da igual. Entonces tienes que evaluar muy bien, o sea, es un recurso limitado al que tienes que acceder con cuidado. Y luego, no solo eso, sino que tienes que tener en cuenta que es uno de los recursos más costosos que tienes. Igual que el leer de disco... Bueno, es que al final es leer de disco, ¿vale? Leer de disco es un... Es una operación costosa a nivel de eficiencia, ¿vale? En ese sentido, tienes que preparar también la base de datos para poder funcionar de esta forma. O sea, si no puedes hacer lecturas que bloqueen, por ejemplo. Pero claro, ahí tienes que trabajar también, si tienes mucha concurrencia, pues... Con temas de... Vale, ¿qué información estoy leyendo? Si estoy leyendo esta información, pero tú me la puedes editar, ¿bloqueo la tabla o no la bloqueo? ¿Bloqueo la columna solo? Porque también tienes la posibilidad de escribir y bloquear solo la columna que vas a editar, este tipo de cosas. Son temas que tienes que tener en cuenta. No siempre en el backend, pero sí, si estás hablando de muchos usuarios concurrentes o muchas acciones. Una cosa muy guay que vi a ese respeto también es que hay algunas librerías, en Coding ya hay algunas para trabajar con Cator y eso, que lo que hacen es como tener un pool de conexiones a base de datos y la librería lo que se encarga es de repartir el trabajo sobre esas conexiones. Entonces, pues así, nunca sobrepasas el límite de conexiones que puedes tener con la base de datos y a la par a mí me recuerda un poco a las corrutinas y su uso con los hilos, que van repartiendo un poco el trabajo entre los distintos hilos que utilizan las corrutinas para... El hilo que se quede libre, lo aprovecho en ese momento para lanzar la corrutina, es un poco parecido con las conexiones de base de datos. Me pareció bastante ingenioso, ¿no? Esa solución para que no surjan esos problemillas. Hay mucho donde ahondar ahí, la verdad es un terreno en el que yo nunca había entrado y que me parece bastante interesante también. Pues hemos estado hablando un poco de cómo accedemos a los datos, cómo los manejamos, si podemos o no reutilizar esos datos almacenándolos en una caché para no tener que hacer peticiones, etc. Y yo creo que cuando esto empieza a complicarse tenemos que empezar a pensar en arquitecturas, ¿no? Arquitecturas, mi tema favorito. Pues vamos a entrar en él. ¿Hay alguna arquitectura popular dentro del mundo del backend? Igual que, bueno, pues en el frontend, quizá, por lo menos en Android, no sé, en otros sitios, se habla mucho de clean architecture, aunque también hay gente que trabaja con hexagonal, que es la que he visto que mencionas más a menudo. En el backend hay algo así que se use como lo que usa todo el mundo, ¿no? Bueno, está creando backends o hay también disparidad. Es un tema complejo. Es decir, yo llevo muchos años trabajando con arquitectura hexagonal, tanto en PHP como ahora en Kotlin o en Java, y estoy muy acostumbrada a trabajar con arquitectura hexagonal. Pero es verdad que hay veces que intentamos utilizarla un poco como calzador, ¿sabes? Porque igual si lo que tienes es un servicio súper tonto que solo accede a los datos de una base de datos y no accede nada con ellos, pues igual no te compensa. O si lo que estás haciendo es un backend basado en Lambdas porque quieres hacer serverless, por ejemplo, no te compensa tener arquitectura hexagonal seguramente. Y lo digo yo que tenemos un backend montado en serverless con arquitectura hexagonal, ¿vale? O sea, lo digo porque lo sufro. Bueno, sufría, ya no lo sufro. Tienes que como que tener muy en cuenta las tecnologías que estás utilizando para tomar una decisión. Pero yo personalmente, que estoy familiarizada con arquitectura hexagonal, es muy probable que yo tienda a utilizar arquitectura hexagonal en los proyectos. Pero porque para mí ya es sota, caballo y rey. Eso quiere decir que sea la solución estándar para todo. O sea, en mi opinión, mientras te asegures de que las cosas tienen una única razón de cambio, o sea, un single responsibility, y que sea todo testeable, ya está. O sea, no tienes que recurrir a arquitecturas de decirnos que esto para estar bien tiene que llevar arquitectura hexagonal o tiene que hacer clean architecture. A ver, sobre todo pensemos un poco en las dimensiones del proyecto que estamos haciendo. Si te apetece aprender arquitectura hexagonal en tu tiempo libre, me parece súper guay. Pero si le estás haciendo, yo qué sé, un backend a tu primo para que consulte un funcionante de la API de Twitter, pues igual la arquitectura hexagonal no te hace falta. ¿Sabes? De hecho, además que hablamos de este tema el otro día por Twitter, porque lo mencionaron, bueno, lo mencionaron un par de personas y Daniela Torre había escrito un artículo sobre arquitectura hexagonal. Sí, es verdad que se movió mucho el tema después de un evento, ¿no? Bueno, después de la Bostack se movió mucho el tema. Yo ahí no me quise meter. Hay veces es como, a mí me lo he pasado muy bien en el evento. O sea, esto es todo para mí. Pero me gustó mucho el artículo que escribió Daniela Torre y lo había redeteado Fendix López. Y claro, el foco para mí de arquitectura hexagonal es la testeabilidad. O sea, es algo muy fácil de testear. Pero luego entramos aquí en, de pronto vamos a hablar de Domain Driven Design. Y no, es que hago Domain Driven Design y me gustaría que, bueno, pues no sé, que sepamos todos qué es la carpeta de tal. O sea, eso no es Domain Driven Design. ¿Sabes? O sea, Domain Driven Design, por ejemplo, no está centrado en temas de carpetas o en cómo organizas el código. Sí que te da unas directrices, pero no va de eso. Entonces, para mí, arquitectura hexagonal, muy guay. Todo lo que tú quieras ver. Mezclar arquitectura hexagonal con Domain Driven Design es algo que se ha hecho mucho y que a la larga la gente acaba mezclando términos. ¿Vale? Y entonces eso lo complica todo mucho más. Porque, claro, si te vuelves a estudiar Domain Driven Design y de pronto dices, ya, pero es que esto de arquitectura hexagonal ¿dónde está? No lo encuentras. O sea, no, yo por lo menos no me doy en ningún libro que diga, no, es que Domain Driven Design se hace siempre con arquitectura hexagonal. No. Ni eso no lo encuentro. Igual soy un ignorante, también puede ir. Que puede ir. Pero, bueno, yo creo que las arquitecturas como todo son herramientas y tenemos que evaluar en el contexto en el que la estamos utilizando. Domain Driven Design es muy guay y atrae mucho y llama mucho la atención. Pero Domain Driven Design no es utilizar arquitectura hexagonal. Es otra cosa. Es más filosófico para mí, ¿eh? Es más filosófico de cómo te planteas y cómo te enfrentas a los retos de mi código. Claro, yo principalmente las arquitecturas con las que he trabajado es con Poderavista Controlador. ¿Vale? Es la básica. La básica de toda la vida. Y luego arquitectura hexagonal. Son las dos que más he utilizado. Si se puede testear, si las clases son pequeñas y la gente entiende el código, es que te da igual ponerle una etiqueta a la arquitectura. Sí, yo siempre digo que la mayor ventaja de una arquitectura, aparte de lo que tú comentas, la testeabilidad, el poder, que los componentes, lo típico, máxima cohesión, bajo acoplamiento, para que si tenemos que cambiar en cualquier momento alguna de las piezas sea fácil. Pero la mayor ventaja que le veo, sobre todo cuando estás trabajando en equipos, es el que todos sepan dónde va cada cosa, ¿no? Y que cuando nos comuniquemos y hablemos de ciertos términos, nadie dude de si estamos hablando de un repositorio que es un repositorio, si estamos hablando de un controlador, si lo queremos llamar controlador, que todo el mundo sepa lo que es, o un manager, si decidimos eso, que todo el mundo también sepa lo que debe hacer y lo que no. Y ahí es donde entra el beneficio de una arquitectura. Hace mucho tiempo en Nelco, un compañero nos dice que no deberíamos, por ejemplo, ponerle el nombre service a nada porque al final se acaba convirtiendo en un cajón desastre y con el tiempo me he dado cuenta de que es verdad. O sea, en el momento en que no eres súper específico para poner el nombre de las cosas, como que todo cabe ahí. O sea, el user service, todo aquí, editas el usuario, el email, todo, todo, cabe todo. Entonces, bueno, pues quizás si somos un poco específicos al final, sí, o si se define claramente qué es lo que tiene que hacer un service, pues tampoco. Sí, sí, sí. Mientras todo el mundo sepa, claro. Tengo varias preguntas de ciertos conceptos de los que hemos hablado que me gustaría que para alguien que venga a ver el podcast no se le escape mucho y algunos de ellos, yo tampoco sé lo que son, como por ejemplo, lo que comentabas de un backend serverless como en Landas. ¿Puedes explicar un poco a gran error? ¡Guavilla! Qué horror, vale. Pues, a ver, cuando, o sea, las Landas simplemente es la opción serverless que te da AWS. ¿Qué significa esto? Que tú no tienes un servidor levantado todo el rato, sino que en el momento en el que el disparador o trigger que hace que ese código se ejecute, pues se pone en funcionamiento, se levanta lo que se empieza a ejecutar ese server. ¿Vale? Entonces, claro, esto está pensado para cosas que tienen un tiempo de vida muy corto. Una Lambda tiene un máximo de ejecución de 15 minutos y tiene también un máximo de peso. Entonces, tienen que ser códigos muy ligeros, códigos rápidos, o sea, es algo que no está pensado para perdurar en el tiempo. ¿Qué pasa? Pues que por la razón que fuese, se decidió que uno de los tres proyectos iba a estar basado en serverless, ¿vale? Porque eran bueno, ETLs, no me sé en la descripción del término, pero básicamente es que iban a ser piezas de código que iban a consumir sus datos. Y claro, como iban a consumir datos, pues los iban a consumir cuando sus datos llegasen, no iban a estar siempre consumiéndolos, ¿no? Entonces, una ETL sería un ejemplo perfecto de una Lambda. ¿Vale? Pero una API que puedes consultar en cualquier momento, que puede tener varias personas a la vez consultándola, quizá no es como el ejemplo perfecto para hacerlo con serverless, a no ser que sea algo pues que tú sabes que es que solo van a ejecutar 10 personas a lo largo de un día en 10 momentos distintos. o sea, si es algo que tú dices esto no hace falta que esté encendido por así decirlo todo el día. Vale, está guay que hagas una Lambda. Si no, te vas a poner muchos problemas. Y es lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Vale? en empezar a funcionar. Entonces, lo que nos acababa pasando es que cuando se llamaba a los endpoints que estaban funcionando así, había un tiempo extra de ejecución de esos endpoints que se llevaba simplemente en lo que no levantaba. Claro. ¿Vale? Eso normalmente en una API no sueles tener que tener en cuenta porque tú tienes el servidor ahí levantado, viene en un, pues yo que sé, Amazon, es lo que más acostumbrada estoy yo para trabajar. ¿Vale? Pero puedes tener ahí un EC2, por ejemplo, funcionando y ya está. Puedes tener un pod de Kubernetes ahí funcionando, en KS o SS, o sea, algo que está siempre ahí puesto, pero una Lambda en concreto es algo que solo se enciende y se apaga. Y tienes que jugar con eso. Claro, supongo que los costes son más bajos de usar las Lambas, pero a cambio la respuesta es más lenta. performance se ve muy afectada, entonces si te interesa porque es algo que ve el usuario, o sea, si no es algo que ve el usuario en realidad te da igual, por si tarda un rato más me da lo mismo. Pero si es algo que ve el usuario y esto va a impactar en que, yo qué sé, tardes a lo mejor 6, 10 segundos en responder en una API, es un problema. O sea, lo ideal, ideal, ideal es que las respuestas de la API se den en 500 milis, entonces estás hablando de 6 segundos, es muchísimo. y te voy a preguntar algo ahí, se me ha ido de la cabeza, relacionado con, quizás una pregunta muy absurda en 2024, pero lo habitual hoy en día es que los servidores estén en servicios estilo Amazon o todavía hay empresas que monten sus propios servidores. Pues creo que depende, ¿vale? Hay un chat muy guay de Ricard Clau, ¿vale? Que a mí me gustó mucho en la Pulpo Conf hace unos años que habla porque se puso muy de moda hacerlo todo en Kubernetes. Y entonces Ricard Clau decía no necesitáis Kubernetes, o sea, de verdad, no lo necesitáis, el 90% de la gente que piensa que necesita Kubernetes no lo necesita. Entonces, es como muy habitual a día de hoy yo creo que tener un Kubernetes con Kubernetes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que la gente lo tiene en Amazon o en Google Cloud? Pues puede ser, ¿vale? Porque Kubernetes es otra movida de Google, ¿no? Y es dependiente del proveedor de servicios. Hay empresas que están volviendo, de hecho, es algo que he empezado a escuchar hace poco por Twitter, que están volviendo a hacer, bueno, a despliegar sus aplicaciones en o sea, en inglés es que es empresa de tener tu propio servidor montado. Hay empresas que están empezando a volver a eso porque dicen que los costes en comparación son muy graves. Y luego, además, si hablas con gente de seguridad, de hecho, hubo una charla en la... Perdón, estoy hablando toda rata de confinidad. No pasa nada. Hubo una charla en la Bilbo Stack acerca de seguridad muy chula y hablaban de que lo ideal es que tú tengas un acceso inmediato físico a esos servidores. Claro, si estamos pensando en eso, pues no es compatible con desplegar en la nube. pero la realidad es que lo más normal es desplegar en la nube. Amazon, Google Cloud Platform, OVH, DigitalOcean, todas estas nos dan un poco soluciones a eso, que ya depende un poco de la propia empresa. grandes empresas como Indra, por ejemplo, ellos desplegaban sus propios servidores, tenían salas limpias y tal. Sí, recuerdo haber estado en alguna. De hecho, no sé si era de Indra o de alguna empresa para la que Indra trabajaba. Creo que fue en los de Iberia, pero no sé si pertenecían a Indra o no. Pero eran curiosas. De Torrezón y Madre Mía el frío. Sí, sí. Las neveras. Sí, sí. Sí, sí, el frío. Entonces, depende un poco del tamaño o del nivel de seguridad que tenga la propia aplicación. O sea, hay gente que no se puede, hay gente no, hay aplicaciones que no se pueden permitir tener en la nube porque las tienes que tener en una red local cerrada a la que no puede acceder nadie porque tienes datos ahí ultra mega secretos. ¿Te comprecha? No lo sé. O sea, yo creo que el mantenimiento que tiene eso y es algo que me gusta olvidar. En donde es, pues, bueno. Ni entiendo que para proyectos pequeños es un no-brainer directamente. No, no, totalmente. Volviendo al tema de arquitecturas, me gustaría que explicaras un poco qué es una arquitectura hexagonal. Vale, pues arquitectura hexagonal o arquitectura de Porsche es una arquitectura limpia. Es algo que probamos dentro de lo que sería la clean architecture y es una arquitectura basada en tres capas que lo que te dice es que te abstraigas de los detalles de implementación. Entonces, la capa principal es la capa de dominio que sería la capa más interna. También se llama arquitectura de cebolla. Tiene muchos nombres. Entonces, en la capa principal es la de dominio es la más interna y luego alrededor de esa tienes la capa de aplicación y por fuera de esto tienes la capa de infraestructura. Infraestructura es la única capa que conoce detalles de implementación. Se llama PortSanAdapter que creo que es el nombre más quizá no es el más utilizado pero sí que es el más apropiado porque la idea es que te da igual si estás utilizando Spring Boot o Postgre MySQL Ktor la idea es que eso te dé exactamente igual lo único que te interesa es el lenguaje que estás utilizando y luego tú lo que creas son interfaces que puedes implementar dependiendo de las decisiones de infraestructura que tomes y esas interfaces se implementan en la capa de infraestructura y luego también hay algunas restricciones por ejemplo dominio a ver si lo digo bien espérate infraestructura no puede conocer aplicación pero aplicación sí puede conocer infraestructura es decir se puede conocer fuera ¿vale? o sea dominio puede saber de aplicación pero aplicación no lo han dicho sí 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 normalmente las de fuera son las que conocen las de dentro pero las de dentro no las de fuera nada pero sí para para que sea independiente el que la de fuera no conozca a la de dentro perdón el que la de fuera sí conozca a la dentro hay que es muy difícil porque claro normalmente esto lo visualizo en un dibujo y queda muy claro en un dibujo o sea yo sé que dominio no puede conocer detalles de infraestructura ¿vale? esto es así y aplicación en aplicación sí que puedes utilizar dominio pero en dominio no puedes utilizar aplicación ¿vale? entonces no me pidáis la orientación o sea en el de derecha izquierda no me pidáis la orientación de la flecha ¿y qué es lo que cae en dominio y en aplicación? no sé un poco en dominio caería lo que sería la la lozuta de negocio ¿vale? pues yo que sé por ejemplo qué bien ser en una aplicación que gestiona un parking ¿vale? los pues lo que serían los espacios para aparcar un espacio podríamos decir dominio podría saber cómo está ocupado o cómo está desocupado o cómo ocupar o cómo desocupar esos espacios ¿vale? aplicación hace un poco de director de orquesta de todo lo que tiene que pasar ¿vale? y entonces pues si tienes que irte a base de datos a recuperar en el último estado actual de un espacio de parking pues sería aplicación en el que dijese oye repositorio dame el último estado de esta plaza de parking en concreto pero luego si quieres cambiar el estado de esa plaza de parking pues una plaza de parking deberías saber cómo cambiarse y si quieres volver a guardarla pues eso también sería algo que haría aplicación genial y el otro tema era el domain driven design así muy a grandes rasgos porque sé que es un tema para mí es muy abstracto y no termino de es un tema muy abstracto o sea es un tema enorme hay 200 millones de charlas que lo pueden explicar mejor que yo ¿vale? pero bueno o sea a mí la parte que más me interesa de domain driven design ¿vale? es el cómo te enfrentas a la a lo que vas a implementar ¿no? o sea una de las partes principales para mí es el lenguaje ubicuo es decir que todas las personas sean de negocio o sean de desarrollo entiendan lo mismo ¿vale? que no tengas tú en base de datos o en tu aplicación un usuario y este negocio llamándolo cliente ¿vale? entonces eso es un poco luego pero si lo bajas más a nivel de código pues es utilizar agregados que tengan que esta parte encaja mucho en arquitectura hexagonal que tengan ese conocimiento pues de las cosas que se pueden hacer sobre ellos o sea por ejemplo si hablásemos de esta plaza de parking pues el hecho de que sepa cómo ocuparse y desocuparse es algo que podría encajar en domain driven design ¿vale? he hecho más bueno el uso de eventos también es algo que encaja bastante en domain driven design porque se llaman eventos de dominio y la idea es que tú dejes como constancia de lo que ha sucedido en tu dominio pues esta plaza se ha ocupado o esta plaza se ha desocupado estos eventos tienen que suceder independientemente de que alguien los vaya a consumir o no porque son cosas que han pasado en el sistema y a poco hay muchas más cosas pero a poco es esto luego es utilizar value objects que la idea es que no tengas clases que simplemente almacenes datos sino que tengas clases que tengan rojo de lógica y que hagan cosas y a ver así por decir uno de los grandes problemas que te puedes encontrar hablando de domain driven design es hacer modelos o agregados o entidades porque dependen de quien esté hablando los llama diferentes anémicos que es precisamente que no tengan ningún tipo de lógica que solo guarden datos o sea si fueran todo el rato de teos vale no sé pero esto es muy reducida de todo lo que hay muchos libros hablando de esto y no voy a reducir yo ahora todo es lo que lleva a esta gente estudiando muchos años que le interese que se vaya a google y que o sea no solo fuente es con lo que yo me he encontrado y he trabajado en el día a día pero hay una parte como muy que se puede profundizar más hay una dinámica que a mí me gusta mucho hacer que está muy relacionada con domain driven design que se ve en storming vale que es hacer una reunión vale en la que juntas a toda la gente de desarrollo toda la gente de producto toda la gente de bueno toda la gente que vaya a estar involucrada en una feature o en un proyecto vale y entonces entre todos lo que hacéis es pintar un mapa visual de todo lo que vais a hacer y esto se puede hacer pues muy a gran escala en plan cuando tienes un green field y lo vas a empezar ahora o para hacer un onboarding también más muy guay o cuando quieres pues yo que sé desarrollar una feature en concreto pero no sabes exactamente dónde va te ayuda mucho a definir otra cosa que es muy propia de domain driven design que son los bounded context que son límites de contextos limitados vale entonces la idea de esto es que quizá tienes que tener un contexto de usuario y otro contexto si volvemos al ejemplo de antes pues de plaza de parking quizá no tienen que coexistir en la misma aplicación o quizá sí porque el tamaño de la aplicación es súper reducido y te dices mira yo no me voy a meter en esta movida pero es una manera de organizar el código para que todo lo entienda interesante hay mucho en lo que profundizar también así que lo dejamos para otro episodio para que la gente lo investigue por su por su cuenta pero no que sí que quería profundizar un poco más es en otro tema que te gusta bastante que es el el testing así que si quieres que nos contarnos un poco cuál ha sido ese tu camino hacia hacia el testing por qué te gusta tanto y por qué crees que es tan importante bueno crees no está claro que es importante no pero yo empecé odiando en profundidad el testing vale era como lo que me quitaba el sueño al hacer las prácticas de la universidad me parecía que no tenía sentido o sea por qué me dan un test que tiene que funcionar y yo qué sé o sea no tengo ni idea de lo que me estás contando entonces claro yo empecé en el mundo del testing mal vale o sea no me gustaba me parecía que era una tontería por qué iba yo a desarrollar más códigos y ya había terminado la función toda esta parafernal era lo que tenía yo en mi mente y luego llegué a una empresa en la que me explicaron el testing de una manera completamente distinta y en realidad el cambio es muy pequeño y es que en este sitio lo que testeaban era comportamiento no testeaban el código por así decirlo o sea no testeaban cómo estaba escrito el código sino que testeaban el comportamiento que esperabas tú que sucediese entonces como que algo hizo clic en mi red y todo empezó a encajar y luego empecé a estudiar y bueno pues hice un curso de TDD de la gente de Codisay y tal donde me explicaron que había o sea que esas dos cosas que yo me había encontrado eran la realidad ¿no? hay como dos escuelas cuando hablas del TDD que habla de testear comportamiento y otra que habla de testear el código por sí mismo ¿no? ¿qué pasa? que como yo estoy acostumbrada a ir refactorizando el código conforme vas desarrollando para mí testear algo que no sea testear comportamiento es más un dolor que una ayuda claro te destruye los test a cada plazo o sea cada vez que haces un refactor por pequeño que sean te fallan los test lo primero cuando no has cambiado el comportamiento entonces en el momento que empecé a trabajar con test orientados a testear comportamiento pues que se me abrió un mundo de posibilidades y todo me parecía mágico fantástico maravilloso y entonces bueno pues profundice un montón en todo el tema de los dobles de test porque habitualmente utilizamos mocks porque las librerías pues han utilizado esa nomenclatura y ya está y tampoco es algo en lo que no es un tema en el que se profundice ¿vale? sí pero tenemos muchas cosas más allá de un mock o sea tenemos spas tenemos dummies tenemos los mocks tenemos fakes que no los utilizamos o que quizás sí los utilizamos pero no sabemos que los estamos utilizando porque las librerías siempre te dicen no es que esto es un mock esto es a moquear porque también tendemos a convertir todo en verbos entonces es difícil interactuar de esto si no das con una persona o con un curso o con alguien que te lo explique así y y luego pues una vez que ya estés familiarizado con el mundo del testing y te parece que es importante te das cuenta de que no sabes el código y que la puedes liar ¿vale? y entonces yo siempre necesito algo externo a mí que me esté validando las cosas porque hay una voz en mi cabeza que siempre me dice esto no es suficiente entonces ahí es donde entra mutation test ¿vale? en mutation testing tengo algunas charlas sobre esto es una técnica que se encarga de evaluar la fiabilidad de nuestros tests y lo hace a base de hacer pequeños cambios en el código que no son nuestros tests ¿vale? o sea en lo que es el código que estamos probando ¿no? hace pequeños cambios y luego tira todo a la suite test que bueno a ver es algo que podríamos hacer a mano pero no os lo recomiendo porque te puedes morir de pena entonces tenemos librerías que lo hacen por eso y cada pequeño cambio que se introduce en el código se conoce como un mutante entonces lo que nosotros intentamos saber es cuántos mutantes matamos o capturamos ¿vale? en castellano me gusta más decir capturar con entonces cuántos más mutantes capturemos con nuestros tests más fiables son curioso entonces es entiendo que es que introduces una mutación ¿no? entre comillas y si tus tests no fallan es que no lo han capturado es que esa parte ese comportamiento tú no lo estás capturando que luego hay que evaluar siempre si en realidad ya pues que esto no va a pasar ¿no? si me va a seguir no te interesa y te da igual pero hay veces que sí que pasa o sea que son cosas que no te das cuenta y además es muy interesante saber cuando empezó todo esto porque se empezó a estudiar porque la mayoría de errores que se cometían en el código son errores pequeños o sea son errores muy pequeños de he puesto aquí un mayor y es un menor igual o un mayor igual y eso puede desembocar en grandes problemas luego en producción entonces mutation testing pues intenta salvarnos un poco de liar la parda ¿qué pasa? ¿qué tiene de malo? pues que bueno todo el mundo dice no claro pero es que es muy lento sí es malo o sea pues una cantidad de recursos espectacular claro de hecho cuando empecé a escribir sobre mutation testing hubo alguien que me escribió y me dijo claro pero es que esto lo he puesto en la pipeline y tarda una hora hombre si tarda una hora pues yo te diría investiga un poco a ver si hay alguna herramienta alguna forma de acelerarlo porque por ejemplo en el mundo Java ¿vale? que podríamos hablar de utilizar PyTest o PyTest o PyTest o no sé ya se han encargado desde la librería de intentar acelerar esto pues dándote la posibilidad de utilizar un histórico dándote la posibilidad de utilizar varios threads para la ejecución de mutation testing entonces las librerías ya saben que esto es un dolor ¿vale? que es un rollo la idea es que pues bueno que puedan irse acelerando los tests o a lo mejor que solo lo ejecutes en un set pequeño de tests o solo en el código que has modificado o sea hay como formas de darle la vuelta y luego yo por ejemplo en los proyectos que lo tenemos lo tenemos como parte de la pipeline de integración continua ¿qué pasa? que normalmente nuestras pull requests o nuestras conversiones de código o las intenciones es que no sé depende de la de donde lo estén usando se llama distinto pero en github sí que se llama pull requests normalmente tienen más tiempo de vida de lo que tarda esto en ejecutarse entonces si tus pull requests tienen más tiempo de vida de lo que tarda esto en ejecutarse pues tampoco pasa nada porque te puede dar información útil antes de ver si tienes que ir rápido a producción porque tienes un bug y tienes que subir ya 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 un hotfix ahí de evidentemente no esperes a que pase un nutrición testing porque es peor o sea no te va a salvar de nada ¿y sabes cómo hace esos cambios de código? ¿hace en código fuente y luego compila cada vez ese cambio? no sé exactamente cómo va pero creo que es algo así entonces por eso es tan por eso es tan curioso pero tampoco es que si hablas de lenguajes interpretados con un PHP vayas más rápido que también pero bueno sí que es verdad que como humanos se nos escapan montones de test que el mono probando cosas aleatorias puede conseguir sacar a la luz qué guay comentabas algo antes que me parece muy interesante porque en el mundo Android ha pasado un poco que vivimos un momento de al principio nadie hacía test ¿no? porque era una tecnología que estaba muy poco madura y la gente que entraba a desarrollar pues desarrollaba funciona pues ya está ¿no? pero luego empezamos a interesarnos en el mundo de Android for el testing y lo que entra más rápido es el tema de los mocks de testear el código y no testear comportamiento y recientemente en los últimos años es como que estamos volviendo a repensar esa forma de testear y incluso hay muchas hay ciertas corrientes que lo que nos dicen es que directamente no usemos mocks sino que todo lo que podamos hacer sean fakes para que de esa forma pues tengamos los test típicos de caja negra en los que no sabemos lo que pasa dentro y por tanto lo que tú dices ¿no? que si cambias el código mientras el comportamiento sea el mismo en principio los test no van no van a fallar ¿tú has visto un poco esa relación entre usar mocks y testear el código frente a usar fakes y testear el comportamiento? sí o sea también puedes usar mocks y testear el comportamiento lo que pasa es que ahí le está dando mucho conocimiento a este doble de test sobre lo que tiene que pasar yo por ejemplo la versión que más me gusta es utilizar fakes y dummies ¿vale? ¿por qué? porque el dummy es una clase o un doble de test que no tiene absolutamente nada de comportamiento siempre te va a contestar lo mismo independientemente de lo que tú le pases no sabe nada de lo que tú le vas a pasar ni si le vas a pasar un parámetro 2 y entonces te viene muy bien cuando tienes que obtener información de pues de base de datos o algo así por ejemplo pero es que esto también lo puedes hacer con un fake o sea a mí por una parte me resulta muy como utilizar dummies pero sí que es verdad que con para la parte de base de datos utilizando fakes es que tienes todo o sea te haces una memory de la base de datos y ya está ya puedes funcionar y hacer todos los test que tú quieras te ahorras mucho tiempo y y te centras en realmente la parte importante que es testear comportamiento ¿quiere decir esto que no puedes testear comportamiento con mocks? no es lo que comentaba o sea sí y lo sigues pudiendo hacer pero es mucho más fácil tender a testear línea por línea lo que está pasando si estás trabajando segundo sí a mí lo que me ha lo que me ha sucedido sobre todo cuando ya he empezado a trabajar con bueno iba a decir backend pero backend dentro de una aplicación es decir con la base de datos con las conexiones a las apps etcétera cuando empiezas a trabajar con reactividad se complica mucho con los mocks porque como le dices a un mock que cuando le cambias a algo te devuelvan ese nuevo cambio y ahí es donde te das cuenta de que trabajando con fakes tiene mucho más control y puedes acercar los test más a la realidad que si lo haces con mocks entonces es una parte muy interesante también que es como que en Android al menos se le había dado mucho valor a los mocks y era como la única forma de testear y se nota cómo va madurando el sector y cómo vamos tendiendo hacia otro tipo de soluciones que no quiere decir que siempre sea blanco o negro es decir a veces que a lo mejor realmente quieres testear código y por tanto un mock es perfectamente válido pero que en muchos casos estábamos abusando de esos mocks y que eso tenía las implicaciones que tú comentabas que cuando testeas solo el código en cuanto a que una línea del código cambie ya los testes fallan es que claro para mí los testes son súper importantes para poder refactorizar o sea si yo refactorizo algo quiero que mis testes pasen y yo no tengo que preocuparme de este test que estaba haciendo porque no está pasando entonces ahí es un poco como algo que yo creo que tiene mucho valor y creo que lo que comentaste que ha pasado en el ecosistema Android es en general lo que ha pasado en el ecosistema TEC o sea yo empecé trabajando solo con mocks porque era lo único que conocía porque nadie cuando no tienes es lo de que cuando no sabes dónde buscar pues no encuentras absolutamente nada entonces todo el mundo usa mocks pues yo uso mocks y ya está hasta que luego empiezas a investigar tenéis el libro este de TDD by example de Ken Beck que es como el super la biblia del mundo vale y es como guau o sea y todo eso porque yo no lo sabía bueno porque en ningún momento te planteas qué vas a hacer TDD o sea es como por qué voy a hacer yo TDD si a mí no me gusta hacer test y ahora el libro de su cuerpo tiene todo sentido el mundo en mi cabeza sí sí que es verdad que en la parte front siempre es un poco más complicado el tema del TDD especialmente en Android con los tiempos de compilación el que la aplicación se tiene que ejecutar en un dispositivo la tiene que cargar etcétera pero aún así hay muchos conceptos que incluso aunque no apliques TDD más puro pues sí que te ayudan mucho en el día a día genial pues quería así un poco a modo de cierre que nos contaras qué aprendizajes has tenido con respecto a Kotlin desarrollando en Backend si hay algunas partes no sé cuando entraste en el mundo Kotlin que te han ayudado a cambiar el mindset en algunos aspectos o que a ver lo que estoy aprendiendo ahora más que igual es una tontería porque cuando desarrollas Kotlin más orientado a Android creo que tenéis como muy por la mano el tema de la escorrutina y claro para nosotros en el Backend o por lo menos para el Backend con el que yo he trabajado no es algo tan habitual vale vale si trabajas un poco más en funcional y quieres de alguna manera identificar pues las funciones que pueden tener efectos secundarios o side effects sí que estás más acostumbrado a trabajar con el Suspect y tal pero si no es así no es un mundo en el que te metas por defecto y esta es la parte que estoy metiendo un poquito con la cabeza intentando entender qué beneficios puede tener en qué casos de uso puedes tener mucho sentido utilizarlo o no porque claro en Android para mí o en mi mente está muy claro tú no puedes bloquear la aplicación principalmente estás haciendo cosas pero es que yo sí puedo esperar a que me responda la base de datos para responderle a la petición que me ha hecho la API ese tipo de cosas es un poco de Steam sí sí que es verdad que ahí no está tan claro cuando cuando utilizarlo cuando no entiendo que por ejemplo recibes datos y los tienes que transformar pues a lo mejor ahí sí que te lo puedes plantear claro hay cosas en concreto que sí que tienen sentido utilizarlas pero hay otras que es como no sé qué me está aportado estoy ahí pues a ver si si no tengo más claro qué bueno pues si quieres antes de cerrar sí que me gustaría que nos comentaras en qué otros proyectos estás metida o por ejemplo que me comentaras de este forward o si estás en algunos otros proyectos que nos cuentes que hago muchas cosas en la verdad entonces el o sea tengo como dos proyectos principales vale así por deciros otro que es que es más fácil de explicar yo ahora mismo soy coorganizadora de eventos de una comunidad técnica en Barcelona que se llama Barcelona Engineers que tiene más de 10.000 integrantes qué bueno y entonces bueno han querido empezar a organizar eventos así tipo meetup y tal en Barcelona presenciales y llevamos desde mayo entonces esta es la parte como más organizativa de eventos y tal luego este forward que es como o sea es una comunidad que a mí me encanta porque la he visto desde el principio desde que éramos seis se nació también en Barcelona Engineers en esta comunidad y la idea era ayudar un poco a mentorizar a mujeres que estuvieran en el sector tecnológico bien porque acababan de entrar bien porque ya llevaban tiempo pero quizás si no tienes a alguien a quien recurrir y que te diga dónde mirar o qué tienes que seguir aprendiendo dónde buscar pues es más difícil saber cómo seguir creciendo entonces en 2020 nació la comunidad de este forward somos mujeres mentorizando mujeres es en remoto nos reunimos de manera online una vez al mes y de manera presencial también en Barcelona hacemos quedadas y bueno hace un par de semanas hicimos el segundo evento anual porque empezamos en 2023 hace un evento al año para un poco juntarnos para veros la cara y conocer algunas mentorizadas y tal y es muy guay porque en el ambiente que hay con las mentores todas estamos intentando echarnos una mano intentando que el proyecto funcione y está súper guay ahora solo 40 personas es que en 2020 éramos 6 es que es una diferencia enorme entonces lo he visto crecer y como que le tengo le tengo muchísimo cariño y bueno y luego por otra parte hace una semana entré en el brief committee con tributos que me hace como muchísima ilusión porque es el primer programa que me acepta o sea es como súper súper guay para mí formar parte de esto es impresionante y nada pues estoy ahí aprendiendo a ver cómo puedo hacer mejor una parte de creación de contenido pues yo que sé más tener más marca personal y todas estas cosas que a mí personalmente me cuesta mucho porque pienso que lo que estoy diciendo ya lo sabe todo el mundo siempre en tu caso creo que es totalmente falso porque hablar de cosas muy interesantes y que en realidad son ciertamente complejas pero en cualquier caso piensa que siempre hay gente que empieza desde la base y que debe ayudar cualquier contenido que puedas crear te quería preguntar de Step Forward ¿es de cualquier tecnología en general o estáis enfocados en...? todo todo la mayoría de mentorizadas que nos llegan son mujeres que han terminado en Bootcamp entonces pues el caso de uso más habitual que tenemos es gente que está buscando su primer trabajo que ahora mismo es bastante difícil porque bueno pues el mercado está como está pero sí que es verdad que estamos teniendo mucha suerte y hay algo ahora estamos hablando con una empresa que bueno pues quería incorporar un perfil que no tuviese tampoco tanta experiencia y han contactado con nosotras para que les recomendásemos pues algunas de las mentorizadas y eso es algo que para nosotros es súper guay porque lo que nosotras queremos es ayudarlas a entrar en este mundo que es maravilloso o sea el ecosistema Tech que es increíble y puedes hacer muchísimas cosas y llegar a conseguir lo que quieras simplemente pues hace falta esa primera oportunidad que a todos los que este trabajo conseguir genial pues dejaremos el enlace en la descripción por si a alguien le interesa saber más y quiere contactar con vosotras pues será genial y bueno también para que puedan contactarme en tus redes sociales que lo dejaremos todo en la en la descripción bueno muchísimas gracias me ha encantado estar aquí nada muchas gracias a ti y gracias a los que hayáis estado escuchando el podcast hasta el final lo que os decía tenéis todos los enlaces de Isa en la descripción por si queréis conocerla más si queréis ahondar en todo lo que hace que son muchas cosas como habéis visto pues ahí lo tenéis todo disponible muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio hasta luego un próximo episodio